Bien, en este videotutorial vamos a ver uno de los componentes más importantes de un microprocesador o una CPU que es la unidad aritmético-lógica, lo que se conoce en inglés como ALU, Arithmetic Logic Unit Bien, es un bloque combinacional, como veis en el esquema que os he preparado en esta presentación tiene dos canales de entrada, canal A y canal B de n-bits tiene un acarreo de entrada, que después veréis que en los esquemas se etiqueta como C0 tenemos una serie de bits de salida, n más 1, en concreto, n representaría el resultado y el bit Cout representa el acarreo de salida que también estará etiquetado si la ALU es de 4 bits como C4 si la ALU fuera de 8 bits sería C8 y después existen una serie de entradas de control que lo que hacen es indicar que operación va a realizar este bloque este bloque es capaz de realizar operaciones tanto de tipo lógico como complemento, ilógico o AN, el OR o O lógico, etc. y después también es capaz de realizar operaciones aritméticas es decir, operaciones de suma, resta, entre los dos canales de n-bits aquí tenéis un circuito integrado que realiza esta función un circuito integrado de la serie TTL, el 74-181 que como veis tiene dos representaciones la representación que tenéis arriba es la representación que se utiliza para cuando los canales de entrada son activos por nivel 1 y el que tenéis aquí abajo es el diagrama que se utiliza cuando los operandos son activos a nivel bajo después veréis que hay dos tablas diferenciadas bien, existen aparte de las patillas principales que ya he descrito existen otras patillas por ejemplo, la patilla M que es una bit de control que nos indica si la operación que va a realizar es lógica o aritmética después también tenemos dos patillas de acarreo que se llaman acarreo de propagación o acarreo de generación que es la G y la P que se utilizan para, junto con otro integrado, el 74-182 anticipar el acarreo para que las operaciones, cuando se combinan varios integrados de este tipo las operaciones de acarreo sean más rápidas es decir, el acarreo se genera sin tener que propagarse de una etapa a otra bien en la siguiente diapositiva veis aquí una tabla con las funciones principales del integrado ALU dependiendo de las patillas de control de selección es decir, para cada una de estas combinaciones existen cuatro posibles operaciones dependiendo de si la operación se hace con la M a nivel alto en ese caso las operaciones son evidentemente lógicas y si M está a nivel bajo y el acarreo en unas condiciones determinadas se realizan también operaciones aritméticas para distinguir unas de otras en la tabla se ha colocado el signo más para la operación OR lógica y el punto para la operación AN el circuito con un más para la operación OR exclusiva y cuando se utilizan palabras plus significará la suma aritmética y minus significará menos aritméticamente bien aquí tenéis, para que tengáis una idea de la complejidad de este circuito integrado para una ALU de 4 bits como el 74-181 este sería el esquema interno formado por puertas de todo tipo puertas AM, puertas inversoras puertas NOR puertas sobre exclusiva, etc. bien vamos a ver si he preparado aquí en el circuito Logisim tenemos en la ampliación combinacional que sabéis que la podemos obtener a partir del proyecto cargar librería librería Logisim bien, pues hemos cargado la ampliación combinacional y dentro de la ampliación combinacional de todos los integrados que hay existe también el módulo el 74-181 que ya está realizado no tenéis que realizarlo vosotros bien en el circuito principal os he preparado aquí una una un esquema para poder comprobar cómo funciona exactamente este integrado el 74-181 aquí a la parte derecha tenéis representado la tabla que hemos visto en la presentación para que sea más fácil ver la operación que realizamos y aquí en esta pizarrilla vamos a hacer a mano la operación que está realizando la ALU para comprobar si efectivamente es esa operación o no las partidas de salida de la G la P no la vamos a utilizar y la A igual a B tampoco vamos a poner un modo unas entradas de selección vamos a poner dos operandos y vamos a ver cuál es el resultado en esta salida bien empezamos por ejemplo ya que lo tenemos aquí la selección en 0-0-0 fijaros que he colocado el acarreo siempre en 0 es decir que estaríamos en esta en esta posibilidad M en 0 fijaros que CN es igual a H es igual a 1 y vamos a ver qué operación tenemos si estamos en el modo 0 el modo 0 indica aritmética y según la tabla en la salida tendremos lo que aparezca en el canal A es decir que si yo cambio el canal A automáticamente como veis la salida se refleja exactamente el contenido que tiene A es decir estaríamos en esta parte de la tabla vamos a ver si tenemos la operación lógica OR cuando cambiamos el modo de selección como veis lo ponemos en 1 y deberíamos tener ahora la operación OR entre A y B ¿cuál es la operación O entre A y B? bueno vamos a poner varios valores por ejemplo este y vamos a ver qué operación está realizando en este momento la ALU bien la ALU vamos a colocar aquí arriba el valor de B sería 1 vamos a cambiar vamos a cambiar a blanco borramos esto y vamos a ver tenemos en el número B tenemos el 1 1 0 0 y la operación o el dato en el canal A tenemos el 0 1 0 1 bien la operación que tenemos que hacer es combinar cada uno de los bits en la misma posición evidentemente con una puerta OR es decir estamos realizando esta operación una puerta OR bien entonces sabemos que una puerta OR cuando tiene un 1 la salida es un 1 es decir 0 y 1 en puerta OR debería dar un 1 0 0 dará un 0 1 1 también da 1 y 1 0 da 1 evidentemente es lo mismo que aparece aquí en la salida bien vamos a no hace falta comprobar toda la tabla pero vamos a ir un poco más allá y vamos a ver la operación aritmética para por ejemplo sumar A y B que es diferente a la operación OR tenemos que coger y seleccionar las rentadas de selección tienen que estar situadas de esta forma el 1 0 0 1 o sea la operación 9 deberíamos realizar esto y vamos a ver si efectivamente ahora está haciendo la operación de suma vamos a colocar otra vez los canales de entrada el canal B sigue teniendo 1 1 0 0 y el canal A tiene 0 1 0 1 bien y vamos a sumar 0 más 1 da 1 y no nos llevamos nada 0 más 0 es decir ahora estamos haciendo la operación de suma 0 más 0 0 1 más 1 da 2 o sea es un 0 y me llevo 1 y 1 más 1 da 0 y me llevo 1 si os fijáis el resultado es 0 0 0 1 y el acarreo es 1 pero como está negado aparecerá un 0 es decir está realizando la operación que tenemos aquí el 1 plus B o sea A más B bien vamos a realizar la última por ejemplo la última tenemos A minus 1 es decir a la A le va a quitar un 1 el B lo vamos a dejar aquí y lo que tenemos que hacer es cambiar el modo de selección a 1 1 1 1 para realizar esa función si os fijáis el número A tiene el número 5 el 0 1 0 1 si le quitamos a ese dato le quitamos un 1 es decir estamos evidentemente tenemos 1 menos 1 0 0 1 0 es decir el resultado que nos ha dado es exactamente igual que el que tenéis aquí en la función como veis es un integrado muy versátil porque permite hacer tanto operaciones lógicas como aritméticas si repasamos la tabla veréis que tiene todas las operaciones lógicas básicas tiene la operación NOR podemos realizar la operación NOR podemos realizar la operación OR la tenéis aquí abajo podemos realizar la operación NOR exclusiva o podemos realizar la operación OR exclusiva podemos realizar la operación NAN la tenéis aquí o podemos realizar la operación AN que la tenéis aquí es decir que podemos realizar todas las operaciones lógicas incluidas la de colocar un lógico 0 a todas las salidas o un lógico 1 por ejemplo si colocamos todos el 1, 1, 0, 0 1, 1, 0, 0 y tenemos la operación M en H, el modo en 1 aparecen todos unos, y si lo cambiamos a 0, 0, 1, 1, aparecerán en la salida todos ceros, es decir que tenemos todas las operaciones lógicas que hemos explicado con puertas, las puede realizar este integrado simplemente cambiando el modo o las patillas de selección y también tenemos todas las operaciones aritméticas básicas, tenemos por ejemplo la operación de suma A plus B, tenemos el menos 1 tenemos operaciones de tipo aritmético, bueno y con esto creo que queda claro el funcionamiento de este importante integrado la ALU hasta la próxima